Hoy abrimos el show con una novedad, alguien que siempre nos sorprende con sus ocurrencias, es una de las personas que más yo aprecio y uno de los compositores que más yo detesto. Empellizcame que estoy soñando el estreno mundial, señoras y señores, de Bartolo y su banda. ¡Venga! A gozar en el plátano de Bartolo A gozar en el plátano de Bartolo ¿Dónde están mi gente? ¿Dónde están mi gente? Bartolo, Bartolo, Bartolo. ¡Hey! ¡Dime! Quítaselo el espejuelo. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa? No. Me puse el espejuelo porque los artistas famosos, los famosos, ¿verdad? Tienen que andar con... Famosos, famosos. Tienen que andar con espejuelo y eso. Porque si se ponen los espejuelos no ve a nadie. Claro, caballero, cuando yo diga, ¿dónde están mi gente? Tienen que decirle aquí, aquí. Ya, después, después. Mira que está ahí el burdú. Sí, ¿quién? Está ahí, ese burdú está ahí. Ya, ya. Porque el problema es que me tengo todo el tiempo buscando y no encuentro a nadie. Más respeto con el público, Bartolo. ¿Cómo está? ¿Qué cosa? Ya tengo banda. ¿Ah, sí? A ver, espera. Ya tengo banda, me vas allá. ¿Y esas...? ¿Esos cuatro son tus bandas? No, mío, mira. Mira para atrás. ¿Y esa gorra? Mira para atrás. Ah, que no lo había visto. O que esto se puso... Una gorra de los Marlins. Ahí está, mi banda. ¿Esa es su banda? Sí, lo que para Vittico no había. Sí, ¿no? ¿Viste? ¿Le trajo con uno a los Pichiboy? No, ¿les qué? ¿Eh? ¿A los Pichis le trajo con una gorra de ellos? ¿A los Pichicotos? No, no. Pichiboy. Eso, Pichiboy. Voy es corto, Pichis. ¿Qué ha bajado? No, el problema es que los Pichiboy... ¿Tú sabes lo que pasó el otro día con... ¿Con el paro? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te falta respeto. Te falta respeto. Con David, mi DJ. ¿Es Disman? Sucedió el otro día una cosa muy desagradable y están suspendidos una semana. ¿Se los amaron? Te lo dije. No, no, no. Que cometieron un error y tienen que pagarlo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se fajaron? Se fajaron con David. Con cosas desde la vida. ¿Están estresados? Se suspendieron todas las semanas. Desde miércoles pasado no salen. Debes salir mañana. Debes. ¿Debes salir mañana? No, mañana es martes. No, es miércoles. ¿Va? Todavía. Se es cacharon. El problema es que tú no puedes estresarte. Claro. Oye, ¿viste que bien se viste la gente? Sí, chicos, de verdad. Ellos no tocarán buena música y les encantarán bien, pero vistiéndose son unos caballos. Mira, Vitico, relincha ahí, Carlos. Relincha. Viste, él lo hizo lo que no quiera ahora. Lo hizo. Cuando tiene que relinchar, lo relincha. Lo relincha. Cuando tiene que hablar, habla. Cuando tiene que hablar, habla. Así mismo, así mismo. Bueno, y entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Y aquellas dos quiénes son? ¿A qué? Son las cuatreras. ¿Las quién? El piquete mío, las cuatreras. ¿Las tú las conoces? Sí, sí, cómo no, sí. Lo que me dijeron hoy. No, yo quería bailar al lado mío. Pero me dijeron, no, yo quiero el tubo. ¿Tú quieres tú? Coger tú. Y ahí las tengo el tubo. ¿Qué pusieron el tubo ese? Ahí. Dos tubos. Ahí los tubos. ¿Tienes para escoger? Sí, venga acá y Bartolete. Este es Bartolete. El guardaespaldas mío. Es pequeñito. Ahí va con el guardaespaldas. Guardaespaldas. Claro. ¿Cómo cuesta el pato, Bartolete? Mira, si yo estoy cantando, yo soy un fanático. Ahí viene Bartolete y lo baja. Y aparte está agresivo. Y sobre todo si es hombre. Si es hombre, muchacho, Bartolete es un peligro con la cabeza. ¿Hace nada? A ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué es peligroso para los hombres? Y no para las mujeres. Y con la cabeza. Y con la cabeza. ¿A qué altura está él? A la altura de la pestañuela. ¿Entiendes? Tú te imaginas, yo soy un fanático hombre y vas así, mira. Oye, son 60 kilogramos de cabeza ahí contra eso. No es fácil, lo tumbas, lo amas. Sí, ven acá. ¿Y el otro qué? Que está ahí con la gente de oscuro y la pachanguita esa. Ese, yo estoy alquilado en casa de él. ¿Estás alquilado en casa de él? Él es de la renta mía. Obvio, el oficio ahí está atrás, me tiene rentado. Pero por la noche, él le tiene miedo a la oscuridad. Me lo tengo que traer conmigo. ¿Y quién es el que paga la renta? ¿Eh? Él no. No, la pago yo, lo que ahora me tiene que hacer una rebaja. Ya, ya. ¿Y qué hacer ahí? Él va a tirar un tema contigo. ¿Un tema contigo? ¿Un tema nuevo? ¿Qué le pasó, señor? No, un pelo. ¿Me estés loqueteando cosas, eh? Cuando no es un pelo allí, un pelo en la nariz, ¿qué le pasa a usted? Yo no sé, está con Vítico el lobo. Por favor. Ya. Y no, lo que tengo es candela. ¿Y este es como Vítico también que grita sabroso y ese coche? No, este grita otra onda. El Vítico está mareado, el sabroso no va a tirar el repertorio corto. Ya. ¿Qué es lo que grita? Este, tíralo ahí, lo chusa. ¡Delicioso! ¡Delicioso! Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Sabroso y delicioso es lo mismo. Pero delicioso suena más bonito. ¡Delicioso! Te quedo bonito. Es otra banda. Te quedo bonito. Gracias. ¡Delicioso! ¿Qué tengo? ¿Una pulga? Sí, la verdad. Bueno, a ver, ¿y de qué te trata la canción? Bueno, la canción es que trata del estrés. Tú sabes que en este país la gente vive muy estresado. Sí, claro. Muy estresado. Y el estrés te tumba. Sí, claro. A ver, mira los pichis. Se caeran. ¿Tú tienes estrés ahora mismo? Y estás así, estás mojón, estás caído. Yo no tengo estrés ahora. No, un suponer y estás caído. Pero no solo a la persona tumba el estrés. ¿No? El estrés tumba a un perro. El estrés te puede tumbar a un caballo. Sí, claro. Bueno, el caballo es más peligroso con el estrés. ¿De verdad? ¿Caballo? El caballo, el estrés. Te tumba el caballo, pero te lo tumbas. Vea. Acaba contigo. Primera vez en la vida. Hay que tener mucho cuidado. ¿Tú no tienes caballo? No. 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 No eres nada. Porque tú tienes niño, tú no tienes un pony. Tampoco tengo pony, pero es que yo nunca había escuchado que un caballo el estrés no podía tumbar. Oiga, estás mareado. El estrés te tumba el caballo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A usted alguna vez el estrés te tumba el caballo? A mí sí. Yo tengo un caballo. Yo tenía un caballo en Cuba. Ajá. ¿Y el estrés te lo tumbó? Me lo tumbaba. A cada rato yo estaba estresado. Yo decía, coño, me la vamos a secar el caballo. Yo lo traía para acá porque tú lo llevas para todos lados. Tú vas para ti y te da tu caballo. Vas para allá y te da tu caballo. Para todos lados. El caballo anda con uno para arriba y abajo. ¿Tú no tienes caballo? No, no. ¿Te juro? No, no tengo caballo, ¿no? La verdad que no. De verdad, te puedo hacer. Te lo juro. Está bien. Bueno, vamos a tirar el tema. Y esta canción, entonces, trata acerca del estrés. Del estrés. Y que te tumban los caballos. Que tumban los caballos. Para que la gente proteja a los caballos, a los animales hay que cuidarlos. Ok, entonces ve para allá. Voy para allá. Bueno, señoras y señores, ya usted lo sabe. Una cosa. Aquí, todos los días yo me entero, algo totalmente nuevo. El estrés tumba el caballo. Bartolo, el gozador. Venga. Venga, venga. Yo voy a cantar. Usted está al revés. Chama, para acá. Vétele. Dice. Esta canción es dedicada a la gente que está estresado, que tiene caballos, que tiene que cuidarlos. Dice. Dale suave con los viles. Dale suave, atento con los desmayos. Mucho cuidado. Mucho cuidado, que el estrés tumba el caballo. Repite. Dale suave con los viles. Ahí. Atento con los desmayos. Chau un poquito. Cuidado, que el estrés tumba el caballo. ¡Eh! Un amigo mío perdió el caos, perdió el trabajo y ahora está estresado. Se le cayó el pelo, lo dejó la esposa. Pero lo más triste es otra cosa. Su caballito se le cayó. El pobrecito se estresó. Mi amigo está muy triste y es normal, porque ya no puede jalopar. Dale suave con los viles. Dale suave. Atento con los desmayos. Mucho cuidado. Mucho cuidado, que el estrés tumba el caballo. Repite. Dale suave con los viles. Dale suave, atento con los desmayos. Mucho cuidado. Mucho cuidado, que el estrés tumba el caballo. ¡Lechuza! El estrés es peligroso. Cuidado con los desmayos. Mucho cuidado, que el estrés tumba el caballo. Repite. ¡Lechuza! ¡Le amanece contento y al otro día cabiva! ¡Mucho cuidado, que el estrés tumba el caballo! ¡Para ahí, para ahí! Y esto ahora es para la gente que le da a los animales, porque a los animales hay que cuidarlos. Tú tienes que cuidar al animal, tú no puedes golpearlo, porque el animal es tranquilo. Dice, hay gente que el estrés lo pone tan mal, que le da por copiar al animal. Asesino, anormal, abusador, criminal. Un amigo mío que tenía un perico, lo metieron preso, ahora te explico. Lo cogieron en las agüeseras, dándole al perico, ¿y de qué manera? Los abusadores, no le de, suéte al perico. Los abusadores, no le de에. ¡Suéte al perico! ¿Suéte al perico, abusador? ¡ Liqui al perico, abusador! ¡Suéte ey! Me gustó, me gustó el tono, de verdad, pero bueno, por suerte yo no estoy estresado.